En la Copa del Mundo 1974 en Alemania, Franz Beckenbauer y Elías Figueroa fueron elegidos los mejores defensores centrales del certamen. Hoy el mundo lamenta la muerte de un gran jugador y yo personalmente lamento la muerte de un gran amigo, una gran persona con quien tuve la oportunidad de estar con él varias veces. Me siento muy triste que te fue. Ram, donde estés, que estén bien. Un abrazo de tu alma.